¡Suscríbete al canal! 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 quiero que se vea un poco de grado ahora vamos a agarrar una brocha pequeña y vamos a tomar nuevamente lo que es la base voy a agarrar la base y vamos a utilizar esta un poquitín nada más así que con una brochita aquí y con la misma base para que no se vea como que demasiado exagerada por decirlo discúlpeme que a veces me pongo así me da quieta pero es que me concentro haciendo mi trabajo luego vamos a agarrar este de aquí que está aquí es del dólar ustedes saben que mi fijador es baratito y vamos a sellar nuestra ceja para que quede muchísimo más bonita que vamos a utilizar esto ve que quedó vez que quedó mejor utilizando base en vez de corrector hacemos esto para sellarlo y para que los pelitos se queden quietos ahora sí vamos a agarrar este color escúlpeme que la base está que se me sale en la parte del nariz lo que estoy con un poco agripada vamos a agarrar este color naranjita y la vamos a aplicar como transición vamos a ver qué vamos a sacar qué maquillaje vamos a hacer con productos económicos yo sí tengo fe tengo fe a estos maquillajes y sé que vamos a hacer algo bonito vamos a agarrar este color vamos a rasparle bien acá y vamos a utilizar este en lo que es la parte de la cuenca aquí arriba aquí aquí mismo aquí mismo ok ponemos ahora este aquí con mucho cuidado ya que es un color más intenso ok ahí no importa si no chocas acá porque eso ahí vamos a poner otro color así que ahora regreso con el rubor naranja dónde estás rubor acá está ok y vamos a usarlo para poder difuminar esas orillas para que no quede tan marcado que digamos acá ok voy a agarrar los mismos colores tanto como el naranja y el mismo color que hemos puesto el más fuerte vamos a ponerlo aquí abajo y lo juntamos con la parte superior como un ahumado y ahora utilizo este de aquí en lo oscurito y vamos a ponerlo más pegado a las pestañas así que es un labial pero yo lo veo como que muy claro más parece como un corrector miren la verdad labial no sé la verdad pero prefiero utilizarlo como un corrector lo voy a asentar primero aquí en mi mano y voy a agarrar de este producto utilizándolo como una base de sombra y voy a hacer este detalle aquí voy a estar usando esta paletita también de acá que es también del dólar y voy a tomar una sombra ay se cayó el labial voy a estar usando un dorado y lo voy a estar aplicando con esta esponja este dorado pinta muy bien no sé qué tal pero la verdad no sé ustedes chicas pero pinta muy bien estos pajaritos que vamos a difuminar acá voy a estar usando este otro este o con este lo vamos a poner más a la parte del lagrimal bueno creo que va a ser claro porque el oscuro como que no es más clarito mejor así igual acá uy esta sombra pigmenta muy bien wow 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 ok ven acá quedaron mejor que acá es que puse el otro de equivocación color oscuro es como un negrito pero no es mate y vamos a aplicarlo acá voy a agarrar con la parte de la orillita y vamos a aplicar abajo esta de acá este cuarteto de aquí me ha gustado bastante estas sombras como que siento que pigmentan super bien ok ok aquí ahora vamos a agarrar la primera brocha que hemos estado usando para difuminar ok este color la verdad que tenía muchas ganas de hacer un maquillaje elaborado con productos económicos porque quería ver si es que en realidad se podía ahora voy a utilizar de este cuarteto voy a utilizar este color esto de aquí lo voy a utilizar para poder difuminar estos dos colores para poder juntar estos dos colores para que no sea como que tan drástico el cambio ahora vamos a agarrar el color clarito que hemos usado y lo voy a pasar aquí para darle luz a lo que es el hueso de la ceja igual aquí dos delineadores pero vamos a ver como es este delineador negro wow quiero ver como es es como un crayón entonces si me va a servir oh wow de verdad que me gustó miren el dólar voy a usar esta de aquí que también es este un delineador y vamos a hacer nuestro delineador la verdad chicas no queda tan mal el maquillaje voy a hacer un super delineador este delineador era uno de los que yo utilizaba antes cuando recién comencé con mis maquillajes es un super delineador voy a aplicar base ok ahora vamos con rubor bueno no va a haber mucho perfilado porque no tengo contorno no sé dónde está mi contorno del dólar no me acuerdo vamos a poner rubor a veces el rubor lo utilizo como contorno ok vamos a aplicar acá voy a poner con rubor ya que no tengo el contorno pues la cosa es maquillarse y ver cómo ingeniarnos si es que por A o B no tenemos alguno de estos productos o sea si vamos a aplicar este como contorno aplica muy poquito ok voy a estar combinando y voy a utilizar este es un pegamento para hacer pliegue en el ojo pero yo lo voy a utilizar como pegamento de pestaña a ver que salga ok no sale no sale no sale no sale estas pestañas y vamos a agarrar estas pestañitas de aquí pero las vamos a cortar un poco ok vamos a ver creo que no las voy a cortar ahora vamos a utilizar el pegamento ojalá que funcione con este pegamento la verdad yo hace tiempo tenía varias cosas sino que no sé no encuentro lo demás vamos a esperar que seque un poquitito y mientras eso voy a sacar la otra pestaña para poder este poner el pegamento chicos una vez mientras eso pues va secando un poquito la otra y así de esa manera voy a poder apurarme en poner las pestañas y no perder el tiempo ok ahora sí vamos poniendo estas pestañas ojalá que peguen por favor ahora vamos con la otra ojalá que seque ok ponemos bien la pestaña dejamos que se pegue bien si funciona si sirve como pegamento también así ahí está no encuentro mi máscara de pestañas voy a usar mi delineador y voy a pintar mis pestañas de abajo con delineador bueno si no hay se inventa ven se ven estoy castornada chicas que sufro porque esta parte que está que se me destruye bueno aquí vamos a retocar vamos a poner estas pestañas aquí encima vamos a levantarla un poquitín ok algo así para este mismo lápiz negro ahora aquí arriba lo que más me gustó yo voy a estar usando un labial esto de aquí el labial también es el dólar es de la misma marca del de la base ok ahora este vamos vamos utilizar este está bien bonito esto bonito me gustó bueno ahora yo le voy a poner este de aquí que es de los polvitos estos como espejo yo también los compré en la tienda del dólar acá tenía otro pero no sé dónde está dónde está el otro ay no sé dónde está chicos bueno acá está acá está vamos a usar ese para usarlo como iluminador ya que no tengo pero puedes usar otras sombras también igual ok vamos a agarrar este wow voy a difuminar acá un poquitín para bajarle un poquito ok pero me gustó igual me ha gustado chicas me ha gustado los ojos a pesar de que no es con con productos así súper caros ha quedado bonito los ojos las cejas también han quedado bonitas depende cómo uno la llegue a trabajar creo yo pero pues pues de verdad no lo veo tan mal lo único que faltó va a ser un poco de contorno de nariz pero es que no tengo ninguna sombra mate para poderlo hacer pero si ustedes lo pueden hacer claro que bienvenidas le voy a poner un poco de brillo estos brillos también los venden en el dólar con el pegamento que he puesto el esto vamos a ponerlo aquí oh sí vamos a ponerle brillo aquí me molesta la nariz en serio chicos creo que es el ventilador que tengo acá vamos a agarrar los brillos y con el mismo palito lo voy a poner como les dije quiero quería pues hacer un maquillaje elaborado entonces pues por eso que me he tardado ahí está se ve mejor o no con brillito estoy agarrando nuevamente el polvo y pasándolo por abajo en algunas partes que quiero para terminar de sellar mi maquillaje bueno les confieso que ha quedado bien para hacer un maquillaje del dólar pues siento yo que sí regreso un poquito con el iluminador ahí está 10 4 6 느 5 8 10 10 12 14 15 15 16 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.